Este martes 9 de julio en el centro de convenciones Mucumbarila se realizó la asamblea de creadores y creadoras para la conformación de la red estadal popular de cine y audiovisual en el estado de Mérida, convocatoria hecha por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Este es un programa que se diferencia de los programas nacionales y por eso lo llamamos programa popular porque se fundamenta en un desarrollo colectivo, es decir, aquí las organizaciones tienen que desarrollar un trabajo cooperativo entre sí y de esa manera el CENAC está dispuesto a invertir recursos y también la vía del cine y la distribuidora Amazonia Films para crear nuevos modelos, nuevos modos de producción en donde la finalidad no sea producir dinero sino generar un imaginario audiovisual propio venezolano, regionalizado, que se parezca a cada uno de nosotros. Esta convocatoria no solamente ha sido hecha para la gente que está relacionada con el audiovisual, nosotros también estamos convocando a los poetas, a los escritores, a los músicos porque el concurso de ellos, el aporte de ellos desde su disciplina artística a la construcción de un cine local es inmenso. Esta iniciativa del CENAC, del Ministerio de la Cultura del Gobierno Bolivariano, es muy interesante porque el cine en este momento necesita de una organización suprema que ayude a las reivindicaciones históricas que estamos buscando. En el caso del cine todavía sigue siendo, sigue estando apropiado por los mismos de siempre como se puede decir. Ahora bien, esta iniciativa de una red de cine puede ayudar también a los trabajadores sociales, a los trabajadores del cine dándoles reivindicaciones sociales. Es necesario el estudio de los contenidos que de alguna manera el CENAC vaya a estar financiando. Unos contenidos con mira no a reproducir lo que ya hoy en día está de alguna manera tipificado en la televisión, en el cine. Unos contenidos que sirvan a la emancipación, que sirvan a la liberación del ser humano. Unos contenidos que de alguna manera ideológicamente sirvan para profundizar la revolución y para la construcción del Estado Comunal. No podemos reproducir estos contenidos que por muy venezolanos que sean, sean contenidos que vayan a reproducir la misma lógica de capital, la misma lógica de mercado. Y nosotros estamos muy entusiasmados con la idea de que varias televisoras comunitarias ya en varios estados, yo cito por ejemplo los casos del Estado Bolívar, del Estado Zulia y del Estado Aragua, varias televisoras comunitarias ya han expresado su deseo de participar como coproductora y como entrenadora o facilitadora de otros grupos que de pronto requieren un mayor entrenamiento de cara al ejercicio de un oficio más profesional. Las televisoras requieren producir y también requieren transmitir y los creadores quieren y aspiran que las obras que ellos producen pues se muestran en la mayor cantidad de pantallas posible. Gracias por ver el video.